Hola, hola. Un deportivo saludo de Salmones, que está aquí con Trinitron95. Más Trinitron95 que nunca. ¿Qué tal? Estamos a punto de empezar un nuevo derbi. Un nuevo derbi del FIFA. Pero no sé de qué país le vamos a hacer. A ver. Vamos a buscar un país medianamente interesante y que sea puta mierda. República Checa. Nunca hemos podido ir a ninguna de aquí. Hostia. ¿Pero hay Liga Checa? Esa gente sabe lo que es el fútbol. ¡Un Camuro! ¡Bohemios! ¡Cógetele! ¿Dónde está? Son muy malos, ¿eh? Espera. A ver, los dos equipos mejores de la Liga. Mejores no, tío. Si no, qué gracia tiene. Vamos a cogernos a los peores. Hostia, hay tres estrellas por ahí. No, ese no. Venga, yo los voy a... Escógete uno de estrella y media. De estrella y media. Mira, este. Ustinal la vemos. Si este parece moro este. Fribran. Ah, yo me cojo al eslovasco. Yo al del martillo. Mira qué camiseta más real. Media grantera. Bueno. La ideación ni la tocamos, ¿no? Ideación pa' qué. El estadio de las grandes noches. Pero vamos a quitar a Penifices, que es un toca-cojones. Pon el aleatorio, que salga lo que sea. No, Zurmek. A ver qué tal lo hacen los amigos turcos. ¿Y el estadio de las grandes noches? El ring de las grandes noches. Por nieve. Como la que se mete en los luchadores. Ahí va. Mira, tío, el delantero. Nos ha venchutado. Vamos a hacer una parada de esas magistrales. ¿Sabes que lo peitan siempre? Nierda, ya tiro mal. Pues casi hago una parada de la de Dios. Tíralo de ahí. Ahí va. Dios, qué cagada. Y como siempre, el valor hace un extraño. Ha sido el nieve que ha aparecido de repente y me ha desconcertado. Uy, va. Vaya, vaya, que no has marcado. Qué pena. Se nos ha ido. Que sí, que sí, que sí. Eslovaco privam. Y empieza... Vale, esto es un sanchotar. Comienza el partido. Valón naranja con el naranjito. Y ya está el filico, todo fliccado. Venga, entra ya en calor y mojate. Un deportivo saludo de... Con su puta madre. Mira, a este se le ve bien en la nieve. El mío. Bajo con la camiseta. Coño, el rubio ese. Al negro mío no le han dado camiseta ya. Son exactamente iguales. A la... A la pedra. Uy, que sale bien y todo. Mira cómo lo ha pinchado el cabrón. ¡Madre de Dios! Lo que casi te lío así con los paralíticos estos. ¿Cómo lo ha tocado, eh? De cabeza. Mira, mira qué puntero ha metido. ¡Pah! Pero si está en línea. Pero qué fuera de juego ni qué perro muerto. Él ha tocado. Qué su dilecia tocarla, eh. Pero qué puta mierda. Dios, ya empezamos con los árbitros toca cojones. Qué árbitro es fuerte, el turco ese, ¿no? ¡Oh, Pablo! Ahí va. Ahí va. Qué agujero en la defensa. ¡Oh! Torrocamalaca. Chepapusa. Patapufete. Olé, qué bolea. Que nos ponen nerviosos. Está ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Oh! Está hecho. Qué grandes. Estos extremos míos deben de ser de lo más cotizado del mercado. Dios, qué mano saca el Filipco. ¿Me llega a meter ese bolito? Se llama Filipco, ¿no? A ver si ya puede estar cagando. O Filipico. Filipico mal. Filipico. Le llaman Filipico. O Felipín. ¡Mira qué puño te ha metido! ¡Hijo de puta! También está con lo del pressing catch este hoy. Que me quites. Deja de meterme cuerpo. El rubio bote. ¡Hala, venga! ¿Pero que me pegan? Eso es antideportiva. ¡Hala, hala! ¡Qué vergüenza! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Hay que los acercamos a la portería. La liga danesa es una de esas ligas de otros derbys que cada vez se parecen más a la República Checa. Son ligas seguidas mundialmente. De esas que uno se compra el Canal Plus Liga para poder ver partidos de la liga danesa, de la liga checa. Bueno. O de la surcoreana, que se está desblando como una granja. ¡Dios! ¡Pero Dios mío! Todo el mundo lo ha visto. Cada vez que me pongo a hablar de cosas interesantes me amenazan. Ahí está el rubio bote. ¡Cago en la puta madre! ¡Ah, qué rubios y negros, eh! ¡Ay, el negro! Esa combinación nunca puede ser buena. ¡Ay, el negro, el negro, el negro! ¡Pero joder! ¡Ay, Filip, Filip! Número 30, chaval, tío. ¡Qué fiela, tío! Yo lo hubiera cambiado. Yo me habría puesto 666. ¿El número del diablo? ¿Qué va? Mi número. Dios, qué triangulación de dos. ¿Y el rubio bote? El rubio bote... Jo, creí que se acabas tú y todo. Me cago en Cristo. Pero no le... ¡Mano! ¿Acabo de hacer una mano espantosa? Me cago en la puta y me la pita a mí. Toca de los cojones. Es flipante esto. Vale, pues añadimos el nombre del turco a la lista de árbitros que no deben jugar con nosotros. ¿Hay alguno que debe jugar con nosotros? Pues probablemente, pero no lo hayamos encontrado todavía. Pues ahora que... Sí, es que... Hay que mirar. Los que tienen nombres raros... Sí, los que tienen nombres ya lo hemos dicho eso. Penificer, el turco... Orteguilla. ¿Cómo se llama el turco este? Orte... ¿Más a qué? No sé, bueno. Las os con diéresis, estas to' wise. Ya. Mete cuerpo ahí. Le ha chutado al aire. ¡Ay, madre! ¿Chilena? Esto no es... Sí, chilena. No, no, no. Un punterazo ahí. Tócala. Tócala, tal, sí. El tal, porque sé que... Este es... ¿Hay alguno que juegue manga corta? Dios. No creo. A ver si encuentro alguien en manga corta. Ese... Ah, no, no. Mira, ¿cómo ha dado ese pase? El negro mío juega de asnudo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Dios, qué chistazo. ¡Ay! Esa cabeza... ¡Ven a muerte, joder! ¡Va! ¡Oh, Dios, qué caño! Y no sirve para nada. Y se han tirado ahí los dos al suelo a lo bestia. ¡Oh! Le castiga la zona de los tobillos. ¡Oh, Dios! ¿Pero qué fue? ¿No es que es... ¡No! ¡Va a señalar algo! ¡Ay, Dios! Vale. Vamos a ir pensando en un nuevo derbi para el próximo vídeo. ¡Va, va, 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 va! ¡Luiso, tío! ¡Manos de Filipco! Pero, puto, ¿has visto qué chistazo se saca el puto negro este? Lo que pasa es que tienen tan mal, tan mal... Ya. ...que uno no se espera que algo vaya a ir así. Yo eso siempre lo he dicho. Los malos... ¿Has visto qué pasa es con el exterior y todo? Es que estos tíos son los putos amos. ¿Te acuerdas el tiro ese de Yaya Turé, Pablo? Que bajó, subió y luego volvió a bajar. Aquel tío fue... Lo que pasa es que cuando aquello no... ¡Uy! ¡Qué osado! Mandrín quería meter la cabeza. ¡Ay, el pirata de él! ¡Zas! Se marcó ese tiro que te hice. Aquello fue un despeje en toda regla, pero con un efecto, tío. ¿Subió, bajó, luego volvió a bajar? Pero... ¡Oh! Vale. Es la primera vez que alguien me pone su estado de ánimo entre borchetes. 1914. Son los años que han tardado en construir este patatán. Como siempre, Pablo no ha tirado ni una vez a puertas, si se me ha fijado. ¿No qué? Cago en la puta. ¡Mío, qué piedra! ¡Madre de Dios! Igual eso te cuenta como tiro. Sí, pero a puerta lo vive. No, a puerta no. ¿Cómo se llama este hombre? ¡Hruiska! ¡Hruiska! ¡Ibe! Como los impuestos, Ibe, Ibi, Iba. Vení. Chuta al aire el negro. Hostia, el mío se cae. ¡Mira qué patada criminal! ¡Esta puede ser la jugada de gol! ¡Esta puede ser la... ¡Pero qué! ¡Qué hostia tremenda! ¡Madre mía! ¡Pero qué hostión! ¡Pero qué hostión! ¡Qué, qué... ¡Ah! ¡Pero qué todavía me echaba roja! ¡Mira qué hostia! ¡Mira qué hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay cascada de plata! ¡Ah, mi Dios! ¡Típica cascada de plata! ¡Au! ¡Au! ¡No, es que no puedo! Tengo el cable aquí, no puedo. ¡Le machaca! ¡Rajo potencia! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Holy shit! ¡Mierda, me engañó! ¡Tío, tío! ¡No habla de tirarse de cabeza! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Pues si no es tan difícil! L2 y joystick, ¿no? Ni a estos que sincronizados estaban, esos de la izquierda. Y bien tirado ahí. Sí, tu puta madre he tirado. He metido golpe, es lo que voy a contar. Es que esta gente no tiene ni habilidad ni cuerpo suficiente. No tienen nada estos. ¡Ay, sí! Ese que veis ahí, el DF555 Killer, ese es nuestro Fer555 que... ¡Qué tanto le queremos! Hoy no está aquí para comentar este partido porque el fútbol ni le vale ni bien. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Ahí salió el portero! ¡Philip Go! ¡Hostia! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡El despeja! ¡Cállame la galla de publicidad! ¡Bestial! Lo mejor es lo del despeja. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Y se come la publicidad! Se deja en la cabeza. ¡Bran, bang, barran, bang! Nadie me ha hecho eco. Como siempre, nadie nos acompaña. Y para los avispaos que se acaben de unir a nuestros vídeos en Feast of Gamers, que sepan que cuando nos referimos... ¡Oh! Cuando decimos nadie, nos referimos a mi hermana Tocahuevos, que tiene prohibido hablar y si no fuera porque puede morir, la prohibiría hasta respirar. Va, yo sigo ahí. Voy a darlo todo. Y si no, pues va a ir siendo hora de hacer algo. ¿Miraste a lo muy cano? ¿A lo muy cano? ¿Dónde? Sí, mírale, mírale, mírale. Es que no vale. Cada vez que te romo un balón me caigo al suelo. ¡Hala! ¿Pero qué? ¿Este árbitro no sabe lo que es meter cuerpo? Me cago en su puta vida. ¿Este árbitro no sabe? Tiene el portero, además. ¿Solo el portero? Sí. No, daba el presupuesto para más. El portero y poco más. Pues fíjate el mío. Que tenía el presupuesto para ponerle el nombre y hasta para ponerle dos números. Entonces le dijeron, ¿qué quieres? El 3 va, te ponemos también un 0. ¡Pah! ¡Pero mira qué golazo! Pero, tío... Espera, que me tiro sobre ti. Cabezazo. La lanza, la lanza. La zona abdominal. Atento a cómo has chutado porque... El castigo a los cascarones. Has chutado ahí... No mueve la pierna. No sé cómo ha conseguido meter el interior por la parte de fuera del balón. Pero ha sido un sutil toque de... ¡Ay, el portero! Que se come el arrego. Y se come las redes. ¿Tiene ganas de arrego? Se rastreaba contra las redes. Ahí va, ahí va. Mira, mira qué faja. Mira qué faja. ¡Pah! ¿Has visto? Y me he movido. Este es el máximo nivel de fajas que pueden adquirir estos jugadores. ¿El cola de vaca? No, la cola de vaca tiene un poco más de trabajo. Esto es un poco más difícil. ¡Hala! Te chuto el tobillo. Vamos. Vamos a esperar a que espase de ahí de la ventaja para meterse otra hostia. ¡Y el rubio no te dio! ¡Al tobillo! No, y todavía no saca ni nada. ¡Mira! ¡Pero que no me jodas! ¡No me jodas! Esto es muy triste. Ahí me he jugado, Pablo. Me he jugado. Ha sido tristísimo esto. Bien jugado esa falta ahí. Me has querido sorprender y lo has hecho. Me has sorprendido. Estos chicos que se dediquen a... ¡Hasta en amarilla, Pablo! ¿A qué se dedican los chicos? A nada. O sea, ¿pero por qué se caracteriza la pública chica? Por nada, Pablo. Hace bulto. Pues que funden la URSS2. Sí. Así por lo menos no tenemos tantas ligas malas. Solo tenemos la liga soviética y ya está. Es que la liga soviética es muy buena, ¿eh, Pablo? Así lo demuestra en nuestro vídeo del derby ruso. Entre los dos mejores equipos que hay. Vamos, vamos. No, no, no. Pero anda la cabeza. ¡Uy! ¡Uy, que la pica! ¡Uy! ¡Hostia, minuto 85! Ultraofensiva necesito. Pues yo también. Ah, no, eso es ultraofensiva. Vamos ahí, a ultraofensiva. Ahí el negro te necesito. ¡No! Vamos a jugar. ¡Mucho, ultra más ofensiva! ¡Me cago en mí! De ahí lo de ultra. Vamos. El boicano. Venga, para arriba. Vamos a jugar a cambiar de banda. ¡Venga, para arriba! ¡Oh, qué buena! Desmarque del negro. Es que estoy en la estántica, si no... ¡No! ¡Qué puto malo de mierda! Y para el friki. Puto negro de mierda. ¡Hostia tremenda! Me la llevo. No, y todavía te he hecho falta, ¿eh? Te has tocado con la mano. Que tú eres muy perro. Que te la sabes todas. Lo que no... Lo que no sé... Uno que se va a la calle. ¡Uy! El que no sabe es mi negro, chutar, tío. O sea, no sabes meterlo. Es que, pues no le pongas. ¡Ahí está! ¡Tiene dos! ¡Y dos! ¡Y el flipico la vuelve a sacar! ¡Su puta madre! Lo que no sé... No puedo cambiarle porque no sé su nombre. No le voy a dar la camiseta. Así que... Encima, qué patético. ¡Cuidao, el boicano! ¡El boicano lo le dio! ¡Joderos! ¡La lia, la lia el boicano! ¿En el puto minuto 90? ¡La lia el boicano desde atrás! ¡El pelo culo este! ¡La lia el boicano! ¡A ver! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, la nieve! ¡Y se me le da! ¡Uy! Y seguro, por cero. ¡Y un carradilla! Y ahora vamos a afilarte como me afilas tú. Pues te voy a hostiar. ¡Oh! ¡Pechín! ¡Oh, ahí va! ¡Hostia! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué vaya puta mierda! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué partidazo! Los derbis en los que ganas tú nunca son buenos. ¡No, no, qué va! ¡No, qué va! ¡Mira, ahí está! ¡El otro de gol! ¡El pelo culo! ¡El pelo culo! No tiene nombre tampoco este. ¡El pelo culo! ¡Oh! Si es que además tienen cuatro publicidades estos, ¿eh? ¡Hostias! Tienen de Kia, tienen de no sé qué hostias, de Weber. ¡Weber! ¡Puta madre! Pero no sé por qué. Tienen de todo menos el nombre, Pablo. Aquí estoy porque he venido. Como he venido, aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, ¡me voy! ¡Nos vamos, Trimitrón! ¡Adiós! Pero volveremos. ¡Ay, coño! Espera, se me olvida la publicidad. Fistofgamers.es.tl La página web en la que encontraréis estos vídeos, muchos más, y además foro, análisis y mierdas esas. ¡Pasaos por ella! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Óbvios!